... e vamos a mando a la presidencia a por orden del puerto yo quiero aprovechar quiero aprovechar como fue La charla técnica del retiempo es, no sé si recuerdan, el profesor Gutiérrez Ponce dijo, el único colectivo en quien tenía el cuarto hora que es el colectivo que no jugó. Así, ¿no? Así, era el fútbol de esas épocas. Porque aparte, en esa época, si no jugaban, daban la sensación de que eran campeones, parecía que... ...hoy en día hay gente que les discute eso, o sea, pasan en tantés o campeones... Más que nada, creo que ahí hubo una... para Jorge y para todos, creo que nosotros teníamos un vínculo muy fuerte, y el profesor en eso lo entendía y nos dio participación a todos con mucha fuerza, intentando de que todos participaran dentro del campo, que en definitiva era para lo que entrenábamos y nos preocupábamos de esta reforma. Gracias, Jorge. Gracias por decir la duda. Así es. Vamos a votar. ¿Ves? 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 ¿Vas? ¿Vas? ¿Vas a llegar seguramente? ¿Vas? 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 La plaqueta se que aquí ya no tiene se la mandan para las comunidades. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Eso se le va a ver con el reporte. Esa ciudad nos vemos. Vamos arriba. Carlos Vázquez, jugadorita de Bellavista en este momento, recibe el odio yugo de claqueta, ¿qué dice Vázquez? ¿Qué dice Vázquez? Los que escriben la historia en la cancha, los periodistas las escriben en los diarios, en los portales, las firmamos, les sacamos fotos. Llamamos ahora a Carlos Berrueta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Llamamos a Alexis Noble entonces para que se lleve la de Carlos Berrueta. Y ya aprovechamos, vamos a darle a la Alexis, vamos a darle a la Alexis, así lo hacemos para dos veces. Ahí está. Llego a dos columnas. Sí, se lleva a dos columnas. Exactamente, dos columnas. Aprovechemos. Por lo que me pedí, me he ido viniendo para acá porque el doctor Navarrete dijo que era el principal y el que estaba pegado. Nada, recordaba todo bien. Llego a dos columnas. ¿Qué, qué, qué deducido es? Nada, me contento con recordarme lo mucho que hacía antes de uno de ellos. Siempre recordándose de la etapa porque pasamos muchas veces juntos entrenando y logramos muy contentísimo por todos nosotros. Y la verdad que era un grupo espectacular. Nunca hubo una pelea, discusión, todo el día plomeando, entrenando y soportamos muchas cosas que había que soportar. Y por suerte saliendo adelante, logramos el campeonato y muy contento de regular eso. Ponete ahí una foto, gracias, eh. Vamos arriba. Estamos con la plaqueta de César Caligro, que como veíamos está en el Zoom y viene su hija. Que, según entendí, nació en Guatemala, ¿sí? Bueno, pasada, pasada sin duda. Ahí tenemos, debemos pensar en los uruguayos locos, fentejas después con el canal. Vení por acá. ¿Cuál es tu nombre? Carina. Bueno, ¿qué significa para ti? Bueno, para mí es un honor. ¿Qué es lo que les quiero decir? No hay, tenemos que preguntarles que nos van a enseñar anécdotas sobre esto. Me veo muy emocionada porque en español mucho. Dice que habíamos guardado muchísimo estar acá, cuando recibió la invitación. Él dijo, por favor, te pidió a todos los nombres. Saludalos a todos. Los tienen presentes a todos. Les juro que no hay una persona que lo haya emocionado. Nos recuerda con mucho cariño. Me buscaba para que no se me acabó. Y muchas gracias por la invitación, realmente. Muchas gracias. Gracias, Leventa. ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has llegado bien? ¿Has llegado bien a buscar? No se, ¿Has llegado bien a buscar a...? No, no se, pero no se, que la hubiera buscado, así. Exacto, ahí está. Qué bien. No gracias. Más a la foto, más a la foto. vamos ahora este momento emotivo está ahí sin tener ese calvo porque está César estás ahí? si, estoy acá estoy acá tan emocionado con mi hija así que solamente gracias gracias por acordarse de esa gran figura del fútbol uruguayo y que marcaba una historia yo era un canal me acuerdo incluso iba representando a Juan de la Santa Lucía por OFI y el único de OFI representante del fútbol del interior en ese momento estaba un equipo del interior del país y bueno después por muchas circunstancias me contó el líder del fútbol profesional porque los papeles pertenecían a Juan de la Santa Lucía entonces todo ese tipo de situaciones que vive uno cuando inicia en el fútbol pero la verdad que muchas gracias muchas gracias porque estuve con toda esa figura y la verdad que es inolvidable inolvidable gracias bueno vas a tener que venir vas a tener que hablar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ti entonces ya aprovecho porque Carlitos no lo dice hablar después que que pasó a ti o no este Carlitos quiere decir algo quiero agradecerle a todos ustedes por este homenaje agradecer a mentir a mis compañeros a mis amigos por esos momentos inolvidables que van a quedar para siempre los recuerdos para la gente que ya no está el agradecimiento de ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias a saber que tenés que mandar a pasarle a la vida para el tío este país no, no primera primera con quien vamos a hablar con quien vamos a hablar con López Váez a ver Javier Ricardo López Váez ex jugurista de River participante también de la gesta de hace 40 años en Quito a ver hermano Henry no si si el hermano mayado el hermano es el hermano el hermano el hermano es el hermano la mitad también lo sabe y por lo que es otro es es todos conocemos contanos algo decimos bien bueno estuvimos mucho mucho tiempo juntos en lo que fue más de 8 meses en convivencia yo soy americano y el mundial y llegamos conocemos mucho y salió el carácter de cada uno y lo tratamos de acuerdo de esa manera y la convivencia se hizo grata y se hizo fuerte y se hizo firme porque sentía porque lo sentía lo otro y también por eso en ese momento difícil pudimos salir adelante estuvimos pasamos por un momento de guerra que no sabíamos lo que significaba y todo ese momento que era difícil entre eso era nosotros y después ¿qué pasó eso? no se me dieron los primeros resultados pero nos hicimos muy fuertes por ese motivo porque conocíamos a cada uno nosotros necesitábamos a eso queríamos ganar y así fue el resultado yo en particular me acuerdo mucho que yo marcaba a Morres en la figura de Argentina y a Tapia también que de nuevo fue el momento de golea que decíamos en Roma como también de Jorje con Uxelli y estaba en Catamartina y tenía un muy buen equipo de eso también pero bueno se dio a nosotros y lo otro fue que me pude hacer un gol en ese sudamericano después fue en Mundial y siempre me vio contra Estados Unidos pero se me hizo todo Jorge, Alex y bueno y acá pasaron el gol contra Bolivia para mí uno de los mejores goles fue de Ancheta que fue un buen asunto contra Uruguay que fue en medio de la cancha en un ángulo lamentablemente no hay no hay no hay y el que coge este libro contra Bolivia sino bueno fue increíble en un año cruzado me acuerdo que aparte de lo que hicieron durante este fue uno de los mejores de Fito no me acuerdo ni lo vi ahora Fito cuando la arrancó pero bueno pero fue muchas gracias ponete la fotograma vamos a recorrer hay que destacar sobre todo para los más jóvenes que están acá que Argentina era campeón del mundo juvenil y de mayores el fútbol campeón del mundo por donde lo mires y como lo nombramos jugadores jugadores que fueran campeones del mundo después de la cuesta había que ganarle 5 a 1 en una final contiene esta razón por ella a la silva viene la hija que se llama Janina puede ser vení por acá ¿quién tiene? acá con la prima a ver Janine vení por acá Janina ¿cómo te estás? bien bueno contanos ¿qué querés decir? en realidad tengo recuerdos yo no era en la universidad pero la verdad ver las imágenes después y eso nada más creo que un orgullo enorme en general ¿con quién viniste? con mi prima estás firmando para mandar eso ¿no? sí me gustaría hacerse muriera bueno ponete para la foto muchas gracias y ¿quién es que me queda? para el infierno claro por favor no no por el no adelante va la marica a ver qué le va a decir ¿qué le va a decir el secreto? vos con la misma clásico le estás reclamando le estás reclamando la violencia dios mío esta no la he decidido bueno primero que con la fuerza no sé yo la he quedado mil de meses con la morata no la verdad que este grupo así como hacía cuando tuvimos prácticamente ocho meses nueve meses acá preparándonos después los dos meses que tuvimos allá la experiencia de vida aparte de la formidita fue muy amistadadora creo que eso fue lo que lo que nos nos hizo de repente estar fuertes en un momento difícil que tuvieron también pasamos por todos los momentos en el momento aliente impresión tristeza y bueno también la palabra del doctor cuando llegó que siempre hay alguien de afuera es bueno porque te energica muchas muchas cosas y bueno en ese momento reaccionamos y se pudo dar bueno lo que se dio porque ganamos los tres partidos finales claramente y al recuerdo también para todos los muchachos que bueno que no le tocó ir porque bueno la verdad en esos nueve meses vinieron cantidad de jugadores pero con mucha cantidad también y que no le tocó porque obviamente en aquel momento eran 18 creo que muy chicas la delegación muy chicas la delegación y tuvieron que jugar que dar afuera poderes importantísimos bueno esos jugadores también son parte de este triunfo de este recuerdo así que bueno muchas gracias a todos gracias Jorge Villazán y vení por acá Jorge Villazán entonces que se va a llevar la de Enzo también está ahí lo tenemos acá ya le damos a la de Enzo Jorge Villazán andaba volando en esa final que querés decir a todos bueno primero agradecerle a los compañeros en ese momento que me hicimos un grupo decepcional a la de Enam que fue a todos los chasen hombres y quiero hacer una acción muy especial para los cuerpos que no pudieron ser los técnicos del mundial y quizás nunca se va a saber que se hubiese siendo quizás el primer porque ellos conocían muy bien el grupo y eran fundamentales en ese sentido así que bueno reitero agradecimiento a Hernán a todo el grupo técnico a a a a a a a a ya no está con nosotros pero sobre todo a mis compañeros y la verdad que después de 40 años seguimos siendo amigos y tan joven como no tenemos 18 muy bien vamos a la foto a ver gracias aquí se va para la chera también se va para hacer la chera foto y la última la que no es la última la que no es el presidente de la asociación de historiadores y investigadores del Fondo Guayo le va a entregar al doctor Navas Cuez la que me corresponde en esa participación voy a contar porque ustedes no saben el doctor Navas Cuez le tengo que cobrar a Roy Dalti por ser un poco el inventor de su trayectoria la ciudad vivió una crisis profunda a raíz de lo que había ocurrido con la presidencia de Miguel Rictucio injustamente y venían las elecciones entonces se presentó un muchachito joven que no tenía pelo porque siempre fue pelado y yo le puse se surgió hizo un grupo porque era muy político entonces le pusimos en el diario de la noche los equititantes ahí se da el triunfo de otra fracción pero lo llevan como delegado de la asociación de la fuerza de fuego entonces todavía era desconocido porque en aquel tiempo no era como ahora todos los canales de televisión muy poco entonces yo le voy a entregar la plaqueta y le voy a pedir para que cuente la experiencia que usted tuvo cuando retornó y le dio el diario con la nota ¿de acuerdo? bueno le entregue la plaqueta muy merecida hay una no lo quise poner ahí porque me pareció un exceso pero el señor Villasán le dijo al señor Jorge Sábia que lo tenemos allá Navajuez fue el padre de la victoria para mí creo que eso fue el sentimiento partidario de derribar del buen sí bueno para mí es un gran honor hablar con Hernán lo conozco desde antes que usted desde cuando llegó cada vez porque él estuvo por mina por todo el país antes de llegar acá y bueno lo tenemos con 81 años presente y ha sido un gran recuerdo para tanto bueno muchas gracias Martín por lo que voy a hacer en el proche porque ahí cuando veo existe una vacuna donde se no lo puso el diario entonces me lo puso en el acorde 16 años ya sé bueno muy fuerte así que alguna también este no en realidad yo de ecuador y la tib me hace una nota a la vuelta en Radio Carpe y a través de Radio Carpe se hizo la nota perfecto salía en Radio Carpe de noche hubiera se lo hizo en Guaya y para volver a mi casa me me tomé una luz porque él no sabe manejar nunca tuvo en Greta no tiene celular bueno recién usa ahora nunca 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 no 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 entonces este suvalo y una persona estaba descendiente y yo yo dije que con el del del de año y de repente la persona me dijo que me pasó una foto muy grande así con el titular decía ¿qué pasó en Ecuador? y fue el titular la nota de la de la él la reprodujo que yo ya leí en la foto bueno esa fue una transición para mí porque aquí me di cuenta como de la noche de mañana un ilustre desconocido tan como el antifoño que el señor coca un ilustre desconocido el que se transformó en una persona que hay no sé que le sea que le sea que le sea sobre quién es así que muchas gracias a ti porque en términos generales fue propagandista mío no sé por qué pero así de propagandista mío por lo tanto te lo agradezco pero sobre todo las personas agradezco a ellos que nos permitieron vivir en ese momento tan malo de la situación así que se lo agradezco que se lo agradezco que se lo agradezco pero el nombre del primer consejo que no hay es que lo estoy perdiendo invitamos a alguien que va a venir pero se ve que no no vino después de ser se lo hemos llegado y bueno se debe ser yo opino que te salga una foto con los propios de nuevo me parece sería lo más razonable no sé si los quieren ubicar si, si, claro usted está incluido el fotógrafo que elija por la luz donde se vio el fútbol abríbese forme tipo equipo fútbol los que se pueden poner a parar se sacan quieto ahí una más el cable muy bien ya no los conocen por la de cortar la boca todos digamos por terminar la tapilleta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias